continuando con la sesión ahora vamos a elegir datos para realizar un ajuste espacial para hoy entonces tenemos ya activado la barra de herramientas de ajuste espacial para poder trabajar con cada una de las herramientas tenemos que iniciar edición desde la barra de editor vamos a start editing y vamos a observar entonces que ya se han activado algunas herramientas de ajuste espacial también ahora vamos a ubicarnos en la carpeta de la sección 6 en el cual hemos agregado en este caso el shape de manzanas el shape de sector de estudio y también hemos agregado el shape file de vías en este caso está representando entidades vectoriales con respecto entonces a las vías de un sector de estudio a las manzanas de igual manera manzana de vivienda y también se tiene entonces el polígono del sector de estudio vamos a observar también en este caso que la manzana de vivienda el cual podemos observar se encuentra en este caso desfasada hay un desfase o una inconsistencia de igual manera también podemos observar algunas manzanas también de igual manera que no cumple en este caso una ubicación espacial correcta entonces vamos primero a elegir los datos a trabajar con respecto a ajuste espacial para ello vamos desde ajuste espacial desplegamos y vamos a la siguiente opción y vamos a observar entonces que se muestra la siguiente ventana en el cual nos indica entonces que datos de la queremos queremos trabajar en este caso con respecto a ajuste espacial tenemos dos opciones trabajar con entidades vectoriales cuáles han sido seleccionados o trabajar con todas las entidades vectoriales sin necesidad en este caso que estén seleccionadas entonces tenemos dos opciones a trabajar en caso que tengamos entidades vectoriales seleccionadas sería la primera opción y en caso que se tengan las entidades vectoriales en este caso a trabajar cada una de ellas se elegirá la segunda opción trabajar en una determinada entidad vectorial en este caso se va a trabajar con todas las entidades vectoriales de vías manzanas y sector de estudio entonces le damos en ok y de esta manera ya tenemos en este caso elegido los datos entonces vamos a trabajar con todos a trabajar a partir de realizar un ajuste espacial y la